Hola amigos, hola, por aquí de nuevo. Alguien me dejó un comentario en otro video que le enseñara cómo hacer mayonesa casera. Y le dije que sí, que lo iba a hacer y para cumplir con mi promesa, aquí estoy. Para el caso usaremos un huevito, limón, puede ser usado vinagre también, pero yo prefiero limón porque me parece más saludable, aceite de oliva extra virgen, en mi caso, porque es la que consumo, me parece más saludable también, pero si no te puede servir cualquier aceite común. Y bueno, y sal, estos son los cuatro ingredientes que necesitamos. Comenzamos, 3, 2, 1, yeah. Partimos el huevito. Con medio limón, en mi caso, para un huevo, me parece más que suficiente. Porque me ha pasado de echarle más de medio limón y me ha quedado ácida. O sea que medio limón, quizás un poquito menos, es suficiente. Este es un limón pequeño, pero si fuera un limón grande, quizás menos, con un cuarto limón. Bueno, eso es a gusto. Sal. En mi caso le he hecho media cucharita de café. Un poquito menos. Y ras, al ras, ¿verdad? Esto también, tenés mucho cuidado, porque si te pasaste puede quedar mal y... Y este... Esta es una cucharita común de café. Media cucharita al ras. Media al ras, no te olvides. Bueno, después aceite de oliva. Para empezar, sin miedo, porque hay una tradición que dice que si vos haces la mayonesa con miedo a que se te va a cortar, se te corta. O sea, hacerlo sin miedo. Primero le echamos un poquito, aproximadamente 6, 7 cucharadas, un chorro, como viste. Mini pimer. Mini pimer. Hay gente que usa licuadora, yo prefiero mini pimer. Y empezamos. Primero. Y ahora le empezamos a echar aceite, ya poquito. Muy poquito, muy lento, muy lento, muy lento, muy lento. Hasta que veamos que cuaja. Muy lepacito. Ay, ya me cuajo la mano, ya no sé. Ay, ya me cuajo la mano, ya no sé. Ay, ya me cuajo. Perfecto, ahí la tenemos. Mira, no te dije la cantidad de aceite que tenías que usar, porque esto es relativo. Mientras más aceite le vayas echando, después que está la mayonesa cuajada y hecha, le vas haciendo, le vas echando a poquito y vas a hacer más. O sea, con un solo huevo podés hacer, no sé, quizás medio litro de aceite. Es una cantidad tremenda, yo prefiero hacer un poquito menos. Y como te dije antes, primero le echás un cuarto de vaso, aproximadamente un cuarto de tacita y después de aproximadamente 30 segundos le empezás a echar de a poquito, de a poquito a poquito con la botella o con el recipiente que tenga, pero muy despacito, hasta que vea que se cuaja. Cuando se cuaja, parás un poquito y le das, y cuando veas que está bien espesa, ahí sí podés irla aumentando la cantidad que vos quieras, porque ya sabés que no se te va a cortar, pero siempre, siempre da a poquito. Voy a mostrar cómo quedó. ¡Suscríbete! 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 mira para que tengas una idea especial, orgánica muchísimo más saludable la haces en tu casa sin conservantes, sin aditivos y bueno animate, me dejas un comentario te mando un abrazo feliz día aprovecho bye bye